como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como que hacen ahí están charlando con la cervecita vamos a suscribirnos después seguimos vamos si somos más muchas gracias a la gente que va a estarán también a seguirnos vamos a ir con un pedido de uno de nuestros suscriptores en este caso sergio 07 amigo sergio y james band vamos a ir con un un tema de los jaibas un clásico de sergio le gusta mucho los jaibas casi siempre lo que pidió los jaibas y está como hace mucho con nosotros sergio y gracias por estar ahí apoyando en el patrion con un tema de los jaibas cholito pantalón blanco en vivo en el 97 en vivo me gusta vamos a darle y tic tungui y paramos ahí ahora sí vamos con una cuequita perdón se pudrió eh para nada salí dale como gatito mirame mirame Eduardo adelante con las panderetas mirame el salto que pegó están como locos acá veo está claudio está juanita y está mutis y quién más me falta eh bueno aquí el charanguista no lo veo vamos a ver cómo es pero quiero ver el saltito que pegó Eduardo que estuvo espectacular este hombre mide como dos metros y pico habrá tocado las luces miralo miralo me suena el charanguista este después póngame detalle que seguramente es súper conocido y yo yo póngame después qué hermosa que es esa guitarra loco me encanta el sonido que tiene y esto habla mucho de esta banda digamos que no hay ningún tipo de divismo en ninguno eso es enorme en esta banda digamos no había ningún ego tan grande que trate de opacar al otro no le importaba por ejemplo Eduardo un tipo que podría estar arriba con el coso mirando así de lejos y él está ahí con una pandereta saltando en el medio no importa está haciendo coros acá cada canción digamos da una centralidad cada uno de ellos enorme eso la humildad que tienen estos tipos es muy raro en una banda muy raro porque lo más famoso en una banda es que cada uno por sus egos no yo soy mejor que el otro no yo toco en esta canción tengo que destacar acá eso estaba en otro lado esas cositas acá no vengan con boludeces como se dice en mi país enorme esta banda enorme escuchen lo que suena el bajo acá esto no sé si es me parece como algo peruano me suele equivocar en los ritmos ya saben que son tantos no me pidan tanto no llegamos a tanto pero suena hermoso y me gusta mucho verlos en esta en estos años porque estaban todos felices se nos notan muy contentos en esta agrupación me parece enorme enorme estaban todos bueno faltaba Gabriel no más y digamos pero con 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 Juanita digamos no podía haber un reemplazo mejor digamos y suenan suenan enormes el gato con las canas le quedan 10 puntos el gato con las canas le quedan 10 puntos atra los ojos al cielo y rascate la cabeza y rascate las cabezas como le da el charango eh no sé quién es no sé quién es escucha las claudio lo que va haciendo prepárenlo como suena Ken Baker ¡qué brinco! con las alitas azules para volar libertinos con zapatos los tiempos y lunes para volar libertinos con zapatos los tiempos y lunes lo dispuesto qué brinco qué brinco qué brinco qué brinco qué brinco animal que sube a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana y poco se dice digamos esa también es una gran pérdida digamos cuando se nos fue el gato digamos la unión de la voz del gato y Mutis en muchas canciones que yo por ahí me parecía que era el solo estaba Mutis atrás metiendo unos agudos espectaculares qué bien que armonizaban qué bien que que adosaban esas dos voces pegaban perfectos tenían unos timbres muy particulares y quedaban hermosas hermosas la verdad que acá acá no estamos dando cuenta y acá los graves lo está metiendo el amigo Eduardo ahí con el pandretón y esta es lo suyo déjenlo que meta de base fíjense como la guitarra la usa como si estaría usando una criolla en este momento totalmente está usando una Gibson de Spoll bueno esta que no sé como si es el modelo muy particular como todos los de ellos esta es una fiesta de la noche a la mañana y se va a dar de contestar Juanita habrá tenido 20 y pico de años ahí estaba re joven yo creo que habrá sido una cuando apenas arrancaba después póngame detalles de 1997 ahí me lo dice arriba como suena que estética tiene esta mujer para tocar la batería aparte de su belleza personal que bien que se movía también arriba de la batería los movimientos muy sensual para tocar la batería espectacular unos movimientos de baile muy estético para tocar espectacular plástico te diría es hermosa verla tocar la batería la verdad y lo que digo con todos estos monstruos abajo es como una jam sesión pero de de música folclórica y aparte música muy particular esto me parece que es de Perú díganme si estoy errado pero ya estoy empezando a agarrar algunos ritmos es espectacular y esta acá Juanita ha tenido 25 años 23 a ver si le da porque después se nos van a dejar la mente te voy a hacer el bajo hay que encuadrarlo que lo miro y quedo mirando el bajo así es una locura quisieras el pajarito con las amiguitas son las pulgas que se suben a tu cama a los al de tu hermosura de la noche a la mañana que lichosas son las pulgas que se suben a tu cama a los al de tu hermosura de la noche a la mañana son todas unas bestias son todas unas bestias Juanita Ría como toca es impresionante que está cantando va con el hi-hat ahí va a otros platos todo automático acá nadie está mirando el instrumento eso es cosa menor están todos disfrutando digamos gran ensayo esta gente digamos súper ensayado a todos los lugares que iban las canciones no veo ninguno que esté mirando el instrumento lo que está haciendo van todos pensando en lo que va cantando en disfrutar y lo que digo acá no hay divismos un grupo enorme un grupo enorme y acá se explican muchas cosas con lo que estamos viendo aquí que cada uno vaya a lo suyo que nadie ¿me entendés? es impresionante una banda muy muy rica digamos un grupo de amigos único digamos que se dio en la historia digamos que sean tan humildes que sean tan que vayan todos por el mismo camino que lo tengan tan claro desde el inicio es una cosa rarísima rarísima yo nunca digamos siempre una banda cambió uno cambió el otro había dos o tres que mandaban acá no es una es hermosa la república que armaron la república de la música la llamaría yo es hermoso charanguista es muy bueno muy buena rítmica me gusta como usa la guitarra eléctrica el gato porque a veces se olvida que tiene eléctrica y parece que tiene una 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 criolla la usa igual es muy particular en cómo pone la mano arriba del bajo este hongo es único para estudio yo siempre creí que eran púas tiene unas uñitas ahí pequeñitas que ya me dijo el secreto pero eso suena tan metálico escuchan cualquier persona que no esté viendo esto le parece que está tocando con púas se quedan de risa todos disfrutan todo hay uno que anda con un micrófono con un cable medio escuchan están trabajando los muchachos ¡animal! esto están totalmente cantacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac que más mira la cantidad de gente esto donde fue a ver si lo dice en el video vamos a ver si hay algún detalle los jaibas maquinaria rockera lo subió no dice nada no dice ningún tipo de dato pero bueno me imagino que será algún festival si alguno tiene algún detalle donde es 1997 estamos seguros eso lo dice ahí en lo que es el epígrafe pero no vemos ningún detalle más así que buenísima estos directos a mi me encantan porque veo detalles de ellos ya lo sabemos todo, hablé mucho de ellos pero cada vez lo refrendan cada vez que lo vemos es increíble ver a cada uno en su instrumento lo que digo esta banda de hermanos que tocan tan ensayado y tantos ritmos yo no sé cuántos ritmos ya escuchamos esto no paran de sorprendernos así que nada, gracias gracias al amigo había sido el amigo 007 amigo Sergio 07 crack querido gracias por traernos entonces a los jaibas cholito pantalón blanco en vivo del 97 gracias gente arrivederci gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos